Enrique Guzmán haciendo magia para sobrevivir resulta que no tiene dinero. Así es, Enrique Guzmán está enfrentando esta crisis sanitaria de nivel mundial, luchando por recuperar los ahorros de toda su vida. Ya no tiene dinero para sobrevivir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, el SAT congeló en noviembre pasado las cuentas bancarias de Enrique Guzmán, quien a sus 72 años y en plena crisis sanitaria lucha porque se revierta esa situación que ha mermado su vida. Conforme avanzan los meses, pues ya parece que no hay solución para recuperar su dinero. Pero, ¿qué fue lo que dijo al respecto de esta situación? Enrique Guzmán, quédate a ver la nota completa. Hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Kla Bigman y esto es el Muro de la Fama. La está viendo pero, pero negras. Enrique Guzmán, de verdad, está pasando una crisis económica en esta crisis sanitaria desde que el SAT congeló sus cuentas y no ha habido solución y parece que no va a haber, no se sabe bien. ¿Qué es lo que dijo Enrique Guzmán? Él dijo, el asunto surgió en noviembre y se dio a conocer a principios de diciembre. O sea, me tocó pasar casi el Maratón Guadalupe Reyes y días después sale el asunto, pues, de esta afección respiratoria que es de nivel mundial. Y los juzgados han pasado semanas cerrados. O sea, pa' colmo, o sea, es como de, bueno, vamos a resolverlo, pero esto se ha alargado. Esto ya casi va a cumplir el año, bueno, o sea, en unos, ¿qué? Octubre, noviembre, diciembre, o sea, en unos tres meses se cumple el año, casi, casi, dos, tres meses. Y entonces, ¿qué pasa? Como está esta crisis sanitaria que se supone que va a terminar aproximadamente, pues, el año que viene. Híjole, pobre Enrique Guzmán, ¿cómo le va a hacer? Va a tener que vender hamburguesas o algo, ¿no? Entonces, dice, ya presenté todo lo que tenía que presentar y ahora estoy esperando que haya una resolución. En esas estoy. Estoy resignado a que este asunto fluya como debe de fluir y esperar a que mi nuevo abogado encuentre la solución. Ahora, la familia que tiene, pues, supongo que, pues, oye, le puedes prestar dinero a tu papá que sabes que va a recuperar, ¿no? Entonces, yo creo que no está tan solo como se ven las cosas. Dice, he tratado ese asunto 20 mil veces, nunca fui político, nunca me robé el dinero de nadie, pero así está nuestro gobierno y es lo que debo aceptar. Hablar de mis impuestos y de mi dinero congelado ya no tiene importancia. Entonces, qué triste que sigue sin resolverse esto que ya había sido noticia el año pasado precisamente por lo mismo. Todo su trabajo, todos sus esfuerzos de todos estos años y todos sus ahorros están congelados. También se le preguntó por ahí qué onda con Frida Sofía, qué opina, pues, está envuelta en un problema más y sigue mentándosela a su mamá. ¿Qué opina de esto? Recordemos que Frida Sofía dice que con su abuelo no tiene la mejor relación y he aquí el por qué. Dice, quien tiene que recapacitar es ella, o sea, Frida Sofía. Quiere ser famosa en sus sistemas que está haciendo, yo no tomo parte en eso, ni mi hija Alejandra tampoco. Si Frida insulta a su mamá, ella se queda callada, nada más le dice que la quiere y ya. Yo quiero mucho a mi nieta, pero si va a hacer este tipo de conexiones insultando o agrediendo a su familia, no me llama la atención tratar con ella. Tómala. Entonces, pues, bueno, al abuelo no le parece para nada todo lo que hace Silvia, pero Silvia Pinal, Frida Sofía. Estaba pensando que Silvia Pinal al respecto no ha opinado nada, pues, simplemente a decir, este es el karma, hijita, porque pues tú me la aplicaste a mí también. Porque recordemos que Alejandra Guzmán también se le reveló a su mamá, insultó a su mamá, le cantó la canción de Bye Mamá, adiós me voy a seguir mis propias reglas del juego. Y que no la peló y que estaba muy sola y bueno, se armó el escándalo para Silvia Pinal en su momento, así como hoy Alejandra se le está armando. Y pues, bueno, Enrique Guzmán tiene otros problemas, ya lo vimos, económicos que resolver él. Yo creo que estamos preocupados por sus ahorros con el SAT, que por lo que esté pasando con su nieta y Alejandra Guzmán. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Pigma.